Que se vean los viernes, arriba Santa María, en el bravo Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Estoy tan en el lejocito, está intensa llornada Bailaremos, gozaremos y perdimos sin igual Si estábamos, si estábamos, si estábamos ¿Vamos a la fiesta esta noche? 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 Bailaremos, de verdad, y la vamos a estancionar ¿Bailaremos con los putos? ¿Vamos a la fiesta esta noche? Se viene tu voz, éjica Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Sequoia La quebradora es buena para bailar La quebradora a bailar le gusta más La quebradora no la deja de alberar ¡Arriba las chicas, vamos! La quebradora a bailar le gusta más La quebradora no la deja de alberar La quebradora a bailar le gusta más ¡Gracias! 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 ¡Arriba las manos a las solteras! ¡Arriba las manos! ¡Vamos!